Aquí con Jorge que nos va a contar, bueno, esta novedad, digo, ¿hay posibilidades entonces de que se reabran las puertas del cine a nuestra ciudad? Bueno, sí, sí, ya después de un año es más que tiempo suficiente, ¿no es cierto? Creemos que para mediados de marzo ya vamos a estar abiertos. Al menos nos mandaron los protocolos y el permiso, ¿no es cierto? Para todos los cines del país. Y cuéntenos, ¿en qué consiste ese protocolo? Porque, digo, más allá de la distancia, el barbijo, digo, tienen un cupo limitado de gente que puede asistir. ¿Cómo piensan organizarse cuando haya algún, digo, algún estreno? ¿Cómo se organizan para eso? Sí, sí, mirá, los protocolos son, se puede trabajar con el 30% de la sala. Nosotros, en el caso nuestro, vamos a hacer fila por medio. Entonces, de esa manera tenemos dos metros hacia adelante o hacia atrás del próximo. Después hay una burbuja de familia, digamos, de hasta seis personas. Pasado ese público, bueno, son dos o tres, lo que sea, van a quedar dos butacas libres. La sala nuestra es grande, es alta, o sea que la gente en el cine no habla, no se mueve demasiado. Entonces, es un lugar bastante seguro. Con respecto a los protocolos, tenemos que, bueno, como en todos los negocios, alcohol, el gel, la distancia. Nosotros tenemos también aireación mecánica en la sala, que es lo que más piden, aireación. Y después los protocolos, más o menos, que hay en todos los lugares. ¿Y no se puede sacar el barbijo? Con el barbijo, solamente sacarlo para ingerir algún alimento y volvérselo a poner. Eso sí, hoy nos tenemos que cuidar entre todos. Eso es... Nosotros vamos a tener la venta de entradas desde la mañana para que no se haga aglomeración de gente. Entonces, la gente puede venir, sacarla en cualquier momento, también para el otro día, para que no haya aglomeración. En la medida que la gente vaya llegando, la vamos a hacer entrar para no hacer colas. Y vamos a hacer, entre función y función, más tiempo, ¿no? Antes nosotros al tiempo los juntábamos. Ahora, en vez de juntarlos, los vamos a tener una hora, por lo menos, de tiempo, para que la gente salga, se pueda limpiar la sala completa nuevamente. Y, bueno, y otra vez comienzan a entrar. Bueno, cuénteme, digo, ¿hay mucho trabajo en el cine? Después de un año cerrado, como decía usted, y hay que retomar la actividad de vuelta, eso es buenísimo, es una buena noticia, pero ¿hay mucho por hacer? Y hay mucho por hacer. En realidad estuvimos trabajando todo el año, aunque está cerrado, porque esta sala tiene muchos años y no la podemos dejar venir abajo, ¿no es cierto? Bueno, ahora estoy haciendo una refacción de baños y varias cosas más que le hacían falta, que al estar cerrado no la pudimos hacer. Y, bueno, estamos acomodándolo para que quede lo mejor posible, ¿no es cierto? ¿Hay una fecha estimada, entonces, de inicio o todavía no? La fecha exacta no, pero o el jueves 11 o el próximo del 11, casi seguro que sí. Perfecto. Jorge, bueno, nos alegra muchísimo, sabemos que no solamente es necesario, es importante, es lindo para la comunidad, para ustedes y para la gente cinéfila, que, bueno, que le gusta también salir de su casa, ¿no? Que también es otra alternativa, así que, bueno, felicitaciones y esperemos que sea todo un éxito para decir este 2021 luego de un 2020 tan difícil. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, esperamos nosotros, más que nada, la reapertura lo más antes posible. ¿Y ya tienen planeado, por ejemplo, cuáles son las primeras películas o es muy pronto para hablar de eso? No, los estrenos más o menos están, no sabemos con qué vamos a empezar, porque esto es una rueda bastante importante, donde se juntan las distribuidoras, la programación, un montón de cosas para poder empezar, ¿no es cierto? Pero, bueno, estrenos a Dina y va a estrenar ya en cines una película que se llama Rayas. También tenemos Scooby-Doo, es otro estreno de la Warner. Hay un montón de estrenos que pueden llegar a hacer. Ahora no recuerdo bien, este Troll 2, los Troll 2, son todas películas para chicos, lo que te estoy nombrando, pero bueno, también hay varios películas, pero no sabemos con qué, todavía no lo sabemos. No, por favor, gracias a ustedes.